y yo ya me encuentro con mi súper invitado que ustedes apenas lo vean van a decir escena, es que él no necesita prácticamente presentación pero con ustedes Memo Orozco y recibámoslo con un aplauso Memo, 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 Memo Hace tiempo no me hacían eso sino en el banco cuando llegaba a pagar ¿Quieres otra bulla? Memo, 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 Memo Memo, es que aquí hacemos bulla por todo pero tú te mereces esta bulla porque primero mi admiración por ti porque no solo a mí sino a muchas familias nos has alegrado con tu carisma yo tuve la oportunidad de verte en persona en tarima moviendo masas en un evento llamado Zona que suena en Feria de Flores Chévere, chévere, claro, eso pueden ser unos años, divertidísimo cada vez que voy a Medellín pues yo digo que soy ciudadano del mundo porque de los datos comunes que yo soy bautizado en Medellín soy bautizado en Medellín mis primeros años de vida los tuve allá recién llegamos de afuera, yo tengo mi defecto, yo soy argentino de nacimiento pero nada, es perfecto y llegamos a Medellín y fui bautizado en la iglesia de Santa Gemma, me bautizaron a mí ¿De verdad? Sí, de verdad, lo que les quiero hablar es en serio, en serio en el 1965 fui bautizado a los cuatro o cinco años de edad, ya prácticamente cuatro años de edad fui bautizado en Medellín y cada vez que voy a Medellín encuentro amigos, encuentro gente berraquísima a la cual me encanta me encanta solamente escucharlos porque es que ustedes son una raza bien diferente, bien puntual, bien extraña o sea, eso aquí en Colombia es difícil encontrar gente ¿Para ti qué ha significado trabajar con niños? Muchísimo porque los niños, yo creo que los papás tenemos el mismo problema que puedes tener tú un papá siempre quiere que el niño comience a caminar y a hablar, mírelo y apenas el niño comienza a caminar y a hablar, le dicen siéntese y quédese callado entonces el niño comienza a volverse como una esponja comienza a absorber todo lo que está escuchando y lo divertido del programa es que los niños hacen su propia versión de la vida de las palabras, de todo entonces lo divertido es que yo me divierto así, perdóname la redundancia al mismo tiempo que ustedes porque todo es improvisado no preparamos nada o sea, tu hijo llora, se lloró si se rió, se rió eso es lo bonito todo es totalmente improvisado así es, aquí está ya me está empezando a reclamar atención, cariñitos y demás quiere que lo cargue luego no quiere que lo suelte quieres que te cargue pregunta, pregunta es muy parecido a uno de mis hijos yo tengo dos hijos pequeños es muy parecido a la carita redondita pero mi mujer estaba en esa época en Medellín eso sí, pero es idéntico idéntico soy impresionado pero impresionado genial se presentó a Samuel Memo y Memo, cuéntanos ¿tienes alguna situación curiosa que te haya pasado en los programas que has presentado o situaciones que se te hayan presentado con alguno de los niños o la familia? muchísimas de hecho ahora yo no sé si usted ya entrevistó a una niña paisa que se llama Amanda o Amalia 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 y la pichurrita pues ahora estamos haciendo estados felicitos va a ser de cuarentena una especie de noticiero con informes y tengo una niña de Medellín que tiene la voz gruesa tiene como cuatro años habla así ¿qué recomiendas para cuarentena? a la sala de oro con pepino lo divertido de todo esto es lo que los niños dicen de una forma inocente por ejemplo yo he tenido niños que me digo ¿qué es lo más feo que te ha pasado a ti? ah, lo más feo paisa también lo más feo que me hicieron la litusión en el pipí como así que sí eso que me cortaron el cuerito entonces se llama circuncisión o sea se cruzan todas las palabras todo lo divertido es lo que ellos encuentran de la vida y como lo ven por ejemplo cuando pregunto yo una de las preguntas siempre lo más feo que tú has visto la niña que me dijo que mi papá tiene bigote en el pipí o sea básicamente como pelo arriba de entonces como que es la misma inocencia y es el mismo momento de sentirse que ellos ven la vida de una forma súper inocente súper transparente y nosotros somos los que le ponemos el doble sentido a la cuestión entonces yo creo que nos reímos de las cosas simples de la vida genial Memo Memo tú por lo general pues te vemos preguntándole a los niños hoy en Quédate en Casa con TM te vamos a preguntar a ti una serie de preguntas que vamos a ver cómo son tus respuestas ¿estás preparado? hágale pues a ver pues Memo ¿cuál es el instrumento musical que se toca con una cuerda? que se toca con una cuerda y llame el violín no el violín tiene arcos que son varias cuerdas entrelazadas y tiene cuatro no es una tripa de gastos no señor es una tripa de gastos bueno pero se lo hago ¿cuál es el que se toca con una sola cuerda? yo pensaba que el instrumento que se toca con una cuerda era la campana también puede tocarse pero también hay un instrumento chino que se toca bing 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 también o sea está bien pero está buena tú Memo pregunta número dos ¿qué es un alicángaro azul? el alicángaro azul es más o menos como cuando uno tiene un riz de la carcasa dentro del ojo si ve la punta de la cocornamucera el permi de la cotopla el orificio puente grande la guasamilleta y se da cuenta que es muy parecido y similar al guasarabandú el alicángaro azul es uno de los pájaros más famosos que pues el pájaro dícese que el alicángaro azul es el pájaro de los pitufos que conste que esto no ha sido preparado que conste que hemos estado haciendo alusión a su habilidad de improvisación Memo y última pregunta ¿usted a quién le salió más parecido a su mamá o a su papá? yo creo físicamente a mi papá y mi papá era cero humorista porque mi mamá si era de chistes entonces yo creo que a mi mamá en cuanto al aspecto y del humor porque mi papá era un sertanejano mi mamá era una argentina hija de un turco y un español es una mezcla impresionante entonces ella me llevó a que yo creyera en las cosas creyera en el humor nunca pensé estar haciendo humor pero bueno lo divertido es que encontré un camino y encontré una profesión que la cual yo no la tenía como primera opción quería ser marino quería ser músico he hecho 10 mil cosas en la vida y hoy sigo haciendo lo mismo sigo haciendo muebles sigo haciendo publicidad sigo haciendo cuanta vaina pero para lo que estudié nunca funciona estás como los niños que uno les pregunta y siempre van cambiando y cambiando de profesiones cada rato Memo para despedirnos cuéntanos qué hay qué espectáculos tienes qué estás haciendo en este momento desarrollamos vacaciones vacaciones creativas por internet para un cliente bueno cuatro mil niños que le vamos a estar haciendo vacaciones recreativas estamos haciendo música estamos también con los con los likes todos los días hacemos todos felicitos en vivo pregunta 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 estamos recibiendo videos de todos los niños de Colombia tengo que decirles que Santander me ha llegado muchísimo pero no me sirven en cambio me llegan los de Medellín y todos me sirven entonces les quiero decir que ingresen a mis redes sociales a Memorosco L mándenme los videos de sus hijos que desde el día 9 de mayo comenzamos a salir con esto que se llama chavos felicitos en cuarentena y adicionalmente pues trabajando tratando de hacer de todo un poco y a las 12 de la noche también molestamos por ahí con psicólogos en algo que se llama el club del insomnio porque estamos ya con todos trasmechados haciendo cosas divertidas entonces digamos que me parece chévere y todos los días a las 10 de la mañana por Facebook estamos haciendo la superestación regresamos entonces ahí pueden encontrar a Atreo Barrios sobre el personaje que yo hago más o menos que tiene que ver con todo belleza miroca el licorio desde 4.8 segundo pide su artesina puesta a la derecha encuentras a Karen y el tronco de mamba ganó así costeño llévere encuentras a George y todos los personajes a Calavero de sangre coagulada y bueno es divertirnos y reírnos un poco salir de de todo este problema que o sea si seguimos aquí la depres nos va a pegar durísimo entonces bueno los invito a reírse a pasarla rico a que escuchen a sus hijos a que la vivan bien y que y que sepan que los fines de semana pues hoy viernes era algo comercial uno tenía que salir a la rumba a la discoteca pero resulta que lo estamos pasando con la familia y la pasemos bien entonces de verdad que un mensaje para todos veámonos en las redes sociales los que tengan hijos incluso tú cualquiera mándenme videos mándenme tiktoks mándenme cualquier material que todo me sirve Memo recuérdanos entonces las redes sociales para despedirnos arroba Memo Orozco Memo Orozco doble o no Memo Orozco L con un chulito azul ese soy yo ahí nos vemos en el Twitter en el Instagram en el TikTok en lo que sea y bueno lo más importante es mandarle un saludo bien grande a toda la gente de Medellín a toda la gente de Telemedellín y decirles que se acuerden que todos los que somos grandes algún día fuimos niños pero no todos los niños llegan a ser grandes ese amor que tú le tenías a tu hijo en ese momento y el que nosotros le podemos dar lo más valioso por eso démosle fuerza y seamos los superhéroes para ellos para que nos vean fuertes no que nos vean llorando y derrotados así es Memo muchísimas gracias por quedarte en casa con TM un abrazo y un fuerte saludo y qué alegría fuerte tener como invitado hasta una próxima Memo bueno pues gracias a todos ustedes un beso muy grande ya sabes Medellín que era papá listo papá María pues hombre pero aquí bienvenido cuando pase todo esto nos vemos Memo 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 muchas gracias por conectarse con Quédate en casa con TM me 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 ¡Gracias!